El presente video es para invitar a la comunidad universitaria y a los santandereanos en general a participar de una jornada de donaciones organizada por la WIS que se llevará a cabo el día viernes 29 de abril, martes 3 de mayo, de 8 a 5 de la tarde y el día domingo en el marco de vecinos y amigos de 8 a 1 de la tarde Esto con miras a ayudar a los damnificados en el pueblo de Ecuador por el terremoto Más información sobre lo que vamos a recoger y los puntos de acopio van a estar en la página de la universidad en un link dispuesto para este medio Esta es una iniciativa que nace de estudiantes, de profesores y administrativos espontáneamente cuyo objetivo único es ayudar a un pueblo que lo necesita y realmente esperamos contar con el apoyo de todos en la WIS